Brindo por los artesanos que viven en mi sector, son orgullo de su gente y parte de mi folclor. Mi vida y artesano de mi lonqui, mi vida yo les callo, les canto con orgullo. Mi vida yo les callo, les canto con orgullo. Mi vida y unos tres, unos trenzan lindos lazos, mi vida y otros, otros hacen buenos yugos. Mi vida y artesano de mi lonqui, cuando sus manos trenzan o trabajan la madera, en cada cuero y palo representan a su tierra. En cada cuero y palo representan a su tierra, tierra de campesinos se refleja en su trabajo. También se trenzan rienda, que es apero de los guasos. También se trenzan rienda, que es apero de los guasos. Rienda yugo, oscilazo, trabajan los artesanos.